Y ahora, señoras y señores, un soberbio espectáculo Esto, dáselo a tu mamá Ay, qué risa Son Mickey, ni te vuelvas loco aquí Y esto es pa' que ni te troques Son Mickey, sí, la comisión está aquí Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Métete el disco mío en el culo Te haré brincar como un canguro, te lo aseguro Vas a caer del agua y a ver el muro Te juro que soy un maldito loco Que dejas los micros rotos y a los incrédulos mudos No conoces que esto es piquete Los que trafican rimas que empaquetes Pa' que te mete, vete No te retes con este team Que te vamos a coger la autoestima pa'l trajín En fin, no como miedo con los monstruos Qué pesado soy, yo mismo lo reconozco Relaja el rostro, que esto es pa' que lo disfrutes Hablar no te inmutes, acomódate y tócate en mute O que tú te crees, mi consorte Esta poesía no se enfría, ni con el polo norte Recógete y no te me caguen las medias panties Con este vi que nació en casa de Soandri Como pretendes que contigo yo compita Que pierda el tiempo con esa rima flojita Respeta a los clásicos del medio el culo quita Que yo vengo de atrás de cuando el tiempo la chusmita No creo juntamente en pandilla ni en bandita Por las calles de Samao, este flaco transita Si de mí en algún momento saber más necesitas Con confianza le puedes preguntar a tu jevita Anda y vomita, marca en la cola Mi rap te agita, te descontrola No ando en Audi ni tengo un Motorola Pero sé quién soy y bien puestas van mis bolas Esa idea de la fama no me enrola De la esquina traigo el estilo que todos los patrones violan Gané respeto sin más da, me impuse a sola Y pa' los perdedores traigo un ramo de amapolas Y esto es pa' que ni te troque Son Mickey ni te vuelvas loco aquí Y esto es pa' que ni te troque Son Mickey si la comisión está aquí Pa' que ni te troque No te hagas el gracioso Te parto, no suelo ser muy cariñoso No creo en reglas, soy un tramposo Y te pago por goloso, muñequito hermoso Siente como te destrozo Y no seas caprichoso o hermoso Escribimos sobre ti, eres dichoso Te metiste con nosotros, caíste en el pozo Oso, mentiroso, gaba Lucho y de ti no escucho nada Punto, tú y yo juntos, baba En un dos, te hundo en lava Pensabas que era fácil Equivocado, payaso Tu abonado está ocupado Fracasado, Mickey introvertido Ten cuidado que por el camino que vas Tu final es meterte un rabo Y esto es pa' que ni te troque Son Mickey ni te vuelvas loco aquí Y esto es pa' que ni te troque Son Mickey si la comisión está aquí Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Hey yo, hey yo, hey yo Como que tú no te cansas de mi matraquilla Entonces aguanta Y a mí que me canta y se me da de maravilla Pa' antes de otra milla flow Hey yo, hey yo El pie escribía Se calentó el camello Hoy no te salva ni por la escotilla Chequilla Original sin copia No soy el mejor Es que tú eres un muerto Y claro, la diferencia es copia Es que impropia Tus ojos mías por mi puesto No estoy aquí por gusto, gusto Es que me pongo de pinga en esto Si te la recuesto Te mato Me la apuesto, mato Como un estampo Te sacudo y no te suelto Me conecto Y siempre te pongo el dedo De hecho No porque me caigas mal Es por tu cara de Playstation Yo meto el pecho y lucho, pinche macho Mucho hunde, bicho Escóndete Que te apague la luz Escucha esto Pa' que ni te atroque Arranca Y remember siempre Que tranquilidad viene de tranca Echa la cámara por acá Y alumna la figura Que te la voy a poner dura Seguramente se anda a mi lana Soy yo que lo tiene en cama Y en pijama En el picho que tengo Es con la emisora A la que ha gobernado De la comisión de la curadora Hombre Para mi patrón De nuevo Esto es fuego Por los años Escribiendo canciones Como más decir Que los andones Denuncio Pero anuncio Anuncio pa' los ocho Pero denuncio Usted Lo puede conmigo Pa' tu caballo Fuerte aplauso pido De género musicale No le manda Y por Es que cada puto Y estos maquinitos de troque Son Mickey Nini Te vuelva loco aquí Y estos maquinitos de troque Son Mickey C La comisión está aquí ¡Hey yo, hey 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 Diano y Espín, todo está aquí, qué, 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 cojete. Se te pone pa' cago, se te pone pa' cago. Pa' que quiste el troque, hey, yo. Rap es lo que hay, rap es lo que hay, rap es lo que hay. Rap es lo que hay, rap es lo que hay. Rap es lo que hay.